Mi nombre es Estefanía Camarena, tengo 21 años y vengo de Ensenada, Baja California, México. Hoy estamos aquí en Berry's Kitchen, que es la pizzería donde yo trabajo. Yo me mudé aquí a Hollywood hace como 5 o 6 meses. ¿Eres actriz? Sí, soy actriz. ¿Cuánto tienen esto de la actuación? Pues aquí tengo como, pues, algunos años, señor. ¿Cuál es el punto más alto? El punto más alto en el que yo he llegado, pues, han sido muchos, señor, sí. Ok. Y es que yo, la verdad, estoy muy feliz de estar aquí, señor. ¿Qué tal? Yo soy actriz que actúa en sus propios personajes. Mi mayor sueño es yo poder hacer mis propios proyectos y yo actuar en ellos. A veces me agarra la inspiración y agarro papel. Y, pues, empiezo a escribir historias o cosas que se me ven en la cabeza. La verdad es que no tengo una estructura. Empiezo a crear mis personajes casi siempre con personas que están alrededor de mí. Le traigo algo, señor. ¿Qué me trae? Le traigo unas flores. ¿Este señor te emociona? Qué bonito porque las flores son hermosas. Los verdaderos más charpas también nos gustan las flores, muchachas, para que vayan sabiendo. Esta noche tengo algo preparado para los jueces. Y no se me van a escapar. Oye, entonces, ¿ya podemos empezar? Sí, ya podemos empezar, señor. ¿Tienes talento, mami? Es que estás bien interrumpida. Mucho talento. ¿Alguien? Solamente vine a dejarte algo, pero ya me voy. Nos acosamos al amanecer Anoche soñé, 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 con tu mirar. Ya no hay vuelta atrás. ¡Fuera! 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 ¡Ay, qué miedo! ¡Fuera! ¡Fuera! No, ya, me dan ansia. Yo no quiero llorar. Pensé que se estaba enfermando. Estamos bailando en el sol. No me gusta. En el sol. ¡Fuera! ¡Fuera! Quiero ver qué va a pasar. ¡Qué fea, ¿no? Quiero ver qué va a pasar. Quiero ver qué va a pasar. Férese, férese. Férese, férese. Mira, te traje algo. ¡Oh, qué linda! Mejor te lo hubiera dado en vida. Como las flores. ¡Ay, te morí aquí! Se murió. Es una actuación. Nomás que usted me espanta. Pues es que yo vine ahí. Yo no sé si te iba a... Esperábamos las ángeles. Oigan, perdón. Ok. No sé de qué. A la mano allá se veía como... Pensaba que era como una... La verdad, a mí me gustó mucho. Te felicito. Yo no entiendo qué les pasó a ustedes. No entendieron nada de ella. O sea, yo creo que sí está bonito lo que hiciste, pero faltó una cosa. Sí, señor. Yo no sé. Una cosa. Sí, pues espérate, pés, hija. O sea, ¿y qué faltó? Que ella estuviera en la banca con una camisa de fuerza como Lulocus. Otra vez no, otra vez no. Sí, ahí sí le doy el pase, ahorita no. ¿Otra vez no? ¿Ya te han llevado a un psiquiátrico o no? No, pues a Navarra, está en tu... ¿Qué dijo otra vez no? Está actuando siempre. No le entendí yo la obra, como que ella está muerta. Pues es que... No, era usted, era muerto, por eso le traje las flores. ¡Oye, era muerto! ¡Vaya! Le traje las flores. Mire, esto es de usted. No, pues... Sí, es mi corazón. No, pues gracias, ¿eh? Poco vomitado. Yo te doy el pase de esto. Yo también te lo doy. Yo sí te voy a dar el pase, me gustaría... Ok, marihuanos, andan ustedes, la neta. Gracias, Estefanito. Nos vemos en la próxima. Qué decepcionado, Toma Pepe. Decepcionado. No hizo nada. Nomás tú vayas ahí. Le estuvo haciendo al engabarrao. ¡Bravo! Muy fea de su sustación. No, déjala en paz. Muy decepcionada, mis compañeros. Si siguen así, me voy a la voz. ¿Eh? No, déjala en paz.